Amores lindos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero contarles y quiero presentarles a mi invitada que se llama Lore, Lorena, y quiero enseñarle a ella y a ustedes también a que conozcan un poco la diferencia de la Luna Mini 2 de Foreo, que es la original, y la que está falsificando, para que no se dejen engañar. Yo les quiero contar primero un poquito cuáles son esas diferencias para que ustedes sepan cuál es la original y cuál no. Aquí las tengo. Uno, la original tiene un poquito de peso más que la que no es original. Dos, la original se puede meter al agua sin ningún problema y jamás se les va a dañar, porque pues obviamente este huequito que ven acá es para poder cargar la Luna Mini 2 de Foreo. Esta tiene un taponcito, lo que quiere decir que si le llega a caer agua por dentro, vean, ya, se les dañó y perdieron su plato. Por otro lado, ¿qué tiene la Luna Mini 2 de Foreo original? Es que ustedes cuando la prenden, ella va haciendo unas pulsaciones y tiene como unos segundos, o sea, como que cada 25 segundos para, donde les están como contando que tiene que cambiar de parte de, o sea, que si ya le interna una de este lado, entonces pasan a la otra mejilla y luego a la frente y luego en la parte aquí de la mitad. Y ella cuando termina las cuatro partes de la cara, que viene siendo un minuto, no se demoran más, como que hace tres pulsaciones y ahí ya saben que terminó como todo el proceso de Foreo. Entonces, yo con Lore quiero mostrarles a ustedes cómo funciona, cómo la deben usar y nada, para que se antojen. Ah, otra cosa es que las cerdas de la original son súper, súper, súper suavecitas, estas son un poco más duras y obviamente pues para la piel también vale mucho más la pena que sean más suaves porque no van a maltratar la piel, no la van a rayar, ni mucho menos. Entonces, voy a quitar los anillos. Lo primero que hay que hacer es mojar el rostro. Entonces, perdón de tapo, ahí está ella. Mojamos un poco el rostro de donde vamos a limpiar. Entonces, pasamos por toda la cara. ¡Perdón! Acá hay un poquito de, esto es protector, sí. Eso es muy importante, siempre tiene que usar protector solar. Yo tengo este gel que es de Foreo, 100% original. Y lo que hacemos es aplicar un poco en la Luna Mini 2 de Foreo. Que de hecho quiero aprovechar este momento y agradecerle a Foreo por hacerme parte de esta súper familia. Yo soy feliz con mi Luna Mini, la uso todos los días en la ducha. Y hoy lo voy a usar con Lore. ¿Qué otra cosa tiene la original? Aquí abajo, yo les voy a mostrar algo. Como dice Foreo, original. Y esta que no es la original, dice como Dai Foreo o Di Foreo, para que vean. Ustedes la pueden controlar y poner si quieren más fuerte o menos fuerte. Yo personalmente la uso fuerte, me gusta, me parece chévere. Entonces, ahí está fuerte y Luna. Pero entonces, bueno. Entonces empezamos. Más o menos son 25 segundos por zona. Ahí tú vas a sentir ahorita. ¿Sentiste? Sí. ¿El cambio? Sí. Ahí ya cambió. Mira, voy a montarte el pelo. Ahí vuelve y cambia y la pasamos pues como por la parte central del rostro, que es todo esto. Ahí lo que quiere decir la Luna es que pues ya acabó como toda la limpieza de toda la cara. Si ven, acá obviamente no le he quitado bien el protector solar, entonces no sé si se alcanza a ver. Pero ahí podemos ver que la Luna ayuda un montón también a limpiar. Y bueno, el último paso es otra vez con agüita retirar el exceso de, en este caso, el gel que usé para limpiar la cara. Y listo. Les queda la piel suave, les queda con el brillo natural, queda como templadita, o sea, queda espectacular. Y nada, mis bellezas, eso es todo. Quería hacerles este videito para que también se den cuenta un poco de cómo funciona la Luna. No se dejen engañar la original de la que no es original. Y para que siempre mantengan su rostro totalmente limpio y espectacular. Les mando un beso, que Dios los bendiga y espero les haya gustado.